¡Ofensiva all the way! Semana espectacular para la institución felina. Por un lado, Tigres varonil goleando, gustando y ganando. Y las Tigres femenil rompiendo récords, haciendo aún más historias. Yo soy Rose, quédate porque hay muchísima más información en Audi News. Tigres ganó, goleó y sufrió en la jornada 6 de la Liga de México ante el Mazatlán. Y es que en los primeros minutos hubo muchos lesionados. Un hospital felino totalmente. A pesar de esto y de que el Pío Herrera tuvo que hacer distintas modificaciones en el encuentro, nuestros Tigres sacaron la garra y ganaron 3-4. La goleada dejó a nuestro uruguayo, Nico López, como el máximo anotador del torneo. Y promete seguir haciendo más goles. Y es que ya son 3 temporadas en las que el sudamericano da grandes resultados. La pregunta aquí es, ¿está Nico López para ser campeón de goleo? Yo creo que sí, yo apuesto a que sí. Esto dependerá, obviamente, de su accionar en los próximos encuentros. ¡Wiu, wiu, wiu! Hospital felino. Vamos contra el Atlas el próximo sábado. Y ojo con los descartados por lesión, porque no van a participar en este partido. André Pierre Guignac, Chaka Rodríguez, Leo Fernández, Guido Pizarro, Rafa Carioca y Juan Pablo Vigón. Pero, obviamente, tenemos muchos más jugadores que pueden sacar la casta en este partido. Y en la Liga Femenil no hay quien pare a las Amazonas. ¿Quién va a ser ese equipo que pueda pararlas? Porque están haciendo historia y están rompiendo récords, por lo que lucen más fuertes para ir por el bicampeonato. Le ganaron 3 por 0 al Cruz Azul a domicilio y con esto obtuvieron 18 puntos de 18 posibles. Además, han marcado 22 goles y solamente recibido 2. Van por todo nuestras queridas Tigres Femenil. Así es. Se jugó el juego de las estrellas en el que la MLS sí le ganó a la Liga MX. Pero el que se robó el show fue nuestro querido Patón Guzmán, representante del equipo, que además de atajar un penal, tuvo clases de otro ex-tigre, Jorjito Campos, en la portería. Estuvo espectacular este partido y espectacular nuestro Patón Guzmán. Por cierto, saludos. Saludos al Patón Guzmán. Vieron una semana muy buena para nuestros equipos. Hay que recordar que Tigres va en contra del Atlas en la cancha del Estado Universitario y Tigres Femenil va contra Toluca. No se pueden perder estos partidazos porque hay que seguir apoyando al equipo de nuestros amores. Yo soy Rose. Les recuerdo compartir este video, suscribirse al canal y seguirme a mí en todas mis redes sociales. Arroba Rose al azar guión bajo. Yo les mando un beso. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.